Con la brisa del mar y con su inmensidad Yo me acordé de ti y me puse a soñar Que venías hacia mí, que feliz me sentí Quiero al despertar y no verte ahí Qué tristeza sentí Y solo me quedé viendo la inmensidad De ese mar que surgí Mar, tú que eres tan inmenso Y que en tu inmensidad guardas tantos recuerdos Quisiera que guardaras este pensamiento Que llevo dentro de mi corazón Más no tarde pasó Y a mi casa volví Mi tristeza olvidé Al verte sonreír Más mi sueño pasó Y en realidad convertí Quiero al despertar Y no verte ahí Qué tristeza sentí Y solo me quedé viendo la inmensidad De ese mar que surgí De ese mar que surgí Tres el mar a la locura Y no te envi Glútenos De ese mar queyeong demasiara Y también muchos Que destruyas